Bueno, empezamos. Jordi Serrano, director de la biblioteca de la Politécnica de Cataluña, de una en concreto, ¿no? La Unidad de Servicios Digitales y de la Biblioteca de la Facultad de Náutica. Muy bien, estupendo. Bueno, pues Jordi, conocido y gamberro manager. A ver, lo siento, tú lo publicaste. Contéstame una pregunta. Venga, tú, ¿cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? Ah, pues yo llegué por casualidad. Yo empecé con 15 años o 16 a trabajar en un hospital, pero aquello, llevando enfermos por el pasillo, las camillas y todo esto. Y supongo que como me iba haciendo mayor, a los dos años o algo así me enviaron al archivo de historias clínicas. Y ya me empecé a meter con el tema de la documentación. Y naturalmente el hospital disponía de una biblioteca médica, una biblioteca científica. Había un señor ya mayor que gestionaba la biblioteca, se jubiló y entonces alguien debió decir que el más espabiladillo servía para bibliotecario. Y fui a la biblioteca. Y entonces descubrí que necesitaba formación y conocimiento sobre esto y ya me impliqué con el tema hasta la actualidad. ¿Pero tus estudios cuáles son? Bueno, la diplomatura en biblioteconomía y documentación. O sea, hiciste la diplomatura. Luego más tarde, muchísimo más tarde, la cienciatura. Por medio de muchos otros intentos, sociología, que me queda alguna cosa. Aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Y ahora qué te parece la profesión que ejerces? La mía, bueno, yo siempre, especialmente desde que estoy en el mundo de las bibliotecas universitarias, yo creo que la mía es la mejor profesión que puedo tener. A veces presumo de que casi nunca he guardado un libro en la estantería. Siempre me he dedicado al aspecto tecnológico y de innovación. Estupendo, gracias. Gracias.